Estábamos durmiendo, sí, de hora de madrugada, sí, de hora de madrugada y levantamos esta mañana como a las seis que yo me levanto a irme a trabajar, entonces esto, la puerta abierta. Y el video aquí de la vecina muestra cuando ellos entran y salen, sí, salen con las cosas, bicicleta, otras cosas, bolsos y unos zapatos, na, y otras cosas así, pues no se sabe, ahorita no se da unos cuentas todavía que se ha perdido más. Sino que sí, esto, a esa hora a las cuatro de la mañana, se ve el video que esa era la hora a las cuatro de la mañana que entraron y salieron dos ladrones, ahí se ve cuando salieron con ciclo y motetes y cosas, sí, señora. Llevaron un bolso, el hijo mío que es el bolso que él lleva de trabajar, trabaja por ahí en el lavallero, se llevaron unos zapatos míos, sí, unos nai originales, sí, pues de pronto no mucho precio, pero sí son a 250 mil. Y algunas otras cosas, sí, de por menores, que uno no sabe todavía qué puede ser. Señora, es la primera vez que se presenta un ronetector. Ya vino, la policía ya vino, verificó, fuimos a mirar allá donde está el video y pues pronto mirándoles más así, mirando más las caras, cualquier cosa así, se pueden reconocer los ladrones.